El oro, símbolo de riqueza y lujo en nuestra sociedad, podría estar residiendo en un lugar tan inaccesible como sorprendente, el núcleo de la Tierra. Un grupo de científicos dirigidos por Bernard Wood, geólogo de la Universidad de Macquarie en Australia, han formulado una teoría intrigante que sugiere que este metal precioso podría estar oculto en el centro terrestre en cantidades tan vastas que, si se extrajera, podría cubrir la superficie del planeta con una capa de hasta 50 centímetros de profundidad. El núcleo terrestre, situado a más de 5.000 metros de profundidad, es un territorio inexplorable debido a su extrema temperatura y presión. Los cálculos de este equipo de científicos se basan en la comparación de la composición de la Tierra con la de los meteoritos cóndritas, los cuales comparten similitudes químicas. Se cree que el oro podría haberse fundido en el centro durante la formación del planeta, convirtiéndose en una reserva inalcanzable, con más del 99% del metal precioso de la Tierra potencialmente concentrado en esta región. A pesar de la audacia de esta teoría, surge un debate fascinante en la comunidad científica y minera. Las tecnologías actuales no permiten acceder al corazón de la Tierra, planteando preguntas sobre la posibilidad de desarrollar tecnologías lo suficientemente avanzadas para extraer este oro. Si bien el valor del metal precioso en nuestra sociedad sigue siendo indiscutible, la perspectiva de una vasta cantidad en el núcleo inaccesible agrega un nivel nuevo de complejidad a la búsqueda de riqueza. Mientras tanto, la humanidad se enfrenta a la idea intrigante de que una gran parte de él ya sea en las profundidades más enigmáticas de nuestro propio planeta.